Buenos días. Bueno, pues hemos tenido molestias en algunos jugadores, pero bueno, nada importante. El único problema que estamos teniendo es Maxín, que está sufriendo un proceso vírico que, bueno, la ha impedido entrenar en los últimos dos días, hoy la ha intentado, pero bueno, no ha podido porque se encontraba francamente débil. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona todos los demás en buen estado. Hemos hablado de las últimas ruedas de prensa y, evidentemente, seguramente la Torre de Cojo es un mejor partido. También ha ido superando esos problemas que tenía durante la semana, pero luego a jugar, no ha sido desgraciado, bueno, algo así, Calgary. Bueno, sí, hombre, cuando tienes continuidad en el trabajo y no tienes problemas de salud, eso hace que rindas mejor. Y lo cierto es que entre el tobillo, el día de Zaragoza o la distensión de rodilla, bueno, pues eso le, pues lógicamente no te hace rendir bien con, como hemos dicho, nada que le haya impedido participar, ¿no?, porque él hizo todo lo posible por estar en los partidos. Bueno, ahora mismo lleva unas semanas trabajando con normalidad, sin problemas y, lógicamente, eso le influye positivamente en su rendimiento. Sí, sí, se está tratando de algún problemilla, alguna secuela que le quedó en forma de molestias y dolor, pero ha entrado con normalidad total. Hablábamos de, también, para las ruedas de prensa, hacer hábitos, pero que sí, todavía, pues para ganar fuera de casa, y que sin duda también valió para ganar el otro día un equipo como Angorra, ¿no? ¿Ves que el equipo va encontrando esa consistencia, esa solidez, que también ayuda a ser mentalmente fuertes para poder sacar adelante partidos tan complicados como el otro día? Bueno, estamos queriendo hacerlo, ¿no?, y yo creo que conjurados para hacerlo. Unas veces te sale mejor y otras no, y, bueno, las cosas no se cambian de un día para otro y necesitas la regularidad, pero yo creo que en ese aspecto el equipo, bueno, pues ha dado un paso adelante en concienciación de que cosas son importantes y tenemos que hacer bien todos los días, ¿no?, y lo está intentando, y yo creo que ha sido muy importante para conseguir estar en los dos últimos partidos, que bien podrían haber caído de un lado o del otro, porque al final se definen por cosas muy pequeñas, pero precisamente por eso el hacer el mayor número de cosas pequeñas bien, yo creo que ha sido muy importante para ahí, y básico, no muy importante, básico para que pudiéramos alcanzar las dos victorias que hemos alcanzado en los últimos partidos. Uno de los básicos de los que siempre hablas o hablamos, por ejemplo, el otro día, contra el equipo que en la previa, pero destacábamos que hacía especialmente bien, con su construcción física, atlética, el tema del rebote defensivo, ¿no?, que ahí también el equipo estuvo a un nivel muy alto. Pues sí, estuvimos a un nivel muy alto, capturamos más del 70%, los rebotes como nuestro aro, y eso es una cifra altísima, el 61% del rebote, perdón, en total, que es una cifra muy, muy alta, cuando estamos en cifras muy inferiores, y ya que hablas del rebote defensivo, yo también tengo que hacer hincapié en el ofensivo, ¿no?, porque eso fue básico también para que obtuviéramos la victoria, ¿no?, casi 23 puntos, vinieron desde segundas opciones, ¿no?, en un partido que anotamos 75, si no me equivoco. Entonces, todas estas cosas, claro, que son muy importantes, pues ten un mal día en otros aspectos del juego, pero hay que intentar que aquellos que tienen que ver con el deseo, siempre os digo lo mismo, estemos bien. Siguiendo un poco con la resistencia de partidos, lo que puedes explicar es que si coge los primeros 5 minutos, pero bueno, 15 puntos. Sí. Y de repente, eso 58, 35, ¿no?, es decir, yo lo hablado yo, al que se llevan los partidos, porque no se han querido y tal, y lo hablado yo lo que los hace, porque consigue ganar, como va a ser, bueno, porque... Sí. ...por al rival, ¿cómo se...? ¿Como se...? ¿Econtráis una explicación en un cambio tan grande? A veces entre los mismos partidos puede ser, pero... Es que los partidos, cada partido es diferente, cada momento es diferente, pues hay acciones en las que ellos, por ejemplo, estuvieron muy acertados en este inicio, que no eran malas defensas, que luego, conforme avanza el partido, pues ya no tuvieron tanto acierto, ¿no?, y no todo es matemáticas, aunque yo os hable mucho de cifras muchas veces, porque en ocasiones una buena defensa, pues hace que recibas dos puntos o tres puntos por el acierto del contrario. Yo creo que entramos un poquito tarde al partido, como dije en la rueda de prensa posterior, pero el equipo, yo creo que se concienció rápidamente de las cosas que había que hacer mejor, si no se nos iba por ahí, y fuimos capaces de hacerlo. Hemos tenido otros momentos muy buenos defensivos a lo largo de partidos que también hemos perdido, ¿no? Pero en ocasiones, cuando tú haces una gran defensa contra el Madrid, el Barça o el Vasconia, es igual, son capaces de anotar, ¿no? Entonces, aunque hagamos un análisis general, yo creo que, os lo digo siempre, cada acción, cada partida hay que analizarlo individualmente. ¿Cuál es lo que decía Manuel Manuel, que partía, creo que al 5-17, en los primeros 5 minutos, metes en pista a Niki a Marcín, y quizás que querías que encontró el equipo, y esos momentos de partido que ahí empieza también un poquito a recortar la lista de Niki? No, bueno, hicimos las rotaciones porque algún jugador estaba cansado y alguno no estaba rendiendo como esperábamos. Las rotaciones que hacemos casi siempre, y coincide, bueno, pues en el caso de Niki, que es muy bien, tanto en el rebote defensivo como en el uno contra uno, como en las acciones ofensivas, por ejemplo, que fue capaz de anotar, ¿no?, de situaciones que generaron los compañeros. Pero te vuelvo a repetir lo mismo, no es blanco y negro, porque ocurrió esto, ocurrió lo otro, ¿no? Porque, aparte del trabajo de ellos dos, pues vienen otras acciones donde, a lo mejor fallas tiros cómodos y después los metes, ahí está la cantidad de factores que influyen a la hora de justificar el por qué pasa una cosa u otra, que centrarlo solo en uno se me antoja muy difícil, muy complicado. ¿Es que no hago ese análisis, no?, pero lógicamente la Liga está como está, la Liga es compleja, tiene que jugar en pistas complicadas, ha tenido problemas de lesiones, pero, bueno, sin embargo, si miras el récord de los partidos en casa, que es donde vamos a jugar, pues en su casa, es espectacular. ¿En cuanto a la torrilla, hace falta seguir retrocediendo a la torrilla para que este segundo camino que está poniendo la hora de los lleguen también para ganar a Fonteto? Bueno, para ganar a Fonteto en cualquier pista de la Liga Andesa tienes que hacer muchas cosas bien, y eso es lo que vamos a intentar. Pero, por incidir un poco en lo que tú me dices, lo que tenemos que hacer nosotros es tener control sobre aquellas cosas que podemos hacer siempre bien. Entonces, siempre podemos bloquear bien, siempre podemos ir a rebote, siempre podemos estar bien en el balance defensivo, eso es lo que tenemos que intentar hacer. A ver, además, para ganar una pista como esa necesitas, pues, acierto ofensivo, incluso una pizca de suerte, ¿no?, en ocasiones, aquellas veces en las que tú hierras en defensa y el equipo contrario no lo aprovecha, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre es el mismo, es que tenemos que hacer para ganar allí. Bueno, lo primero vamos a intentar hacer bien todo aquello que depende de nosotros sí o sí. El tener un mal día en el tiro, bueno, pues, no depende de ti. En ocasiones, pues, lo tienes, pues, mala suerte, ¿no? Pero sí, sí que tenemos que ser buenos en esas otras cosas que siempre decimos, las que siempre están a nuestro alcance. Y pasa por ahí, todo lo demás es superfluo. ¿Cuánto si no sos toro más del año pasado? ¿Cuál es que hacía mucho? Bueno, pues, son dos jugadores importantes, claro que sí, y, bueno, y tampoco estaba en Rosson, que es un jugador importante y tal. Cualquier ausencia y cualquier jugador siempre cambia los equipos, pero el que se mantenga el entrenador y el que se mantenga muchos jugadores tampoco hace que, digamos, la propuesta táctica sea idéntica a la que era el año pasado. Lógicamente, Jaume es una persona muy inteligente y lo que ha hecho es adaptarse a los nuevos jugadores que tiene, que algunos, bueno, todavía es pronto y están encontrando su sitio, otros vienen de lesiones y ahora empiezan a estar un poco mejor, han incorporado jugadores diferentes, propuesta táctica, desde el punto de vista filosófico, pues, parecida, porque tampoco los entrenadores cambian de un día para otro, pero en los detalles y en multitud de factores, pues, adaptado a los nuevos jugadores que tienes. Yo supongo que en cualquier equipo del universo FIBA, pues, Will Thomas y Matt Thomas son dos bajas importantes para cualquiera, pero las han suplido con buenos jugadores. ¿Y viendo las, señor Espacio, teniendo las adaptaciones, ¿es un rival que le gusta más el ritmo alto, muchas posesiones? Pues, pues, no, no es un rival que tenga muchas posesiones. En el caso de las posesiones, pues, tenemos el mismo número. Lo que sí es cierto es que son capaces de jugar a todos los ritmos. Pues, han tenido partidos de más de setenta y cinco posesiones, pero su media es en torno a setenta y uno, más o menos. Y en esas, y en ese baremo, es donde, bueno, pues, ellos han logrado más victorias. Bueno, es que hemos visto partidos como el de Zaragoza, por ejemplo, en la Fonteta, donde casi ganaban por cuarenta. Los dos últimos, perdón, los dos últimos partidos en casa de Euroliga, donde le ganan a Zenit y a Hengi, que son dos equipazos, ¿no? Todos los equipos necesitan su tiempo, ¿no? Y, pues, la Euroliga, mirad cómo va a Fenerbahce, por ejemplo, ¿no? Y la Liga Endesa está ahora mismo cuatro o seis. Una victoria o dos victorias te manda al tercer puesto o te manda a la cola, al furgón de cola. Entonces, bueno, yo creo que análisis sesudos y ya totalmente aseverativos de esto, mal, mal, o bien, bien, son demasiado precipitados, ¿no? Es un equipo que viene de ganar la Eurocapa el año pasado jugando a nivel altísimo y este año ya ha jugado partidos de un nivel altísimo como si fuera el Valencia. Hablabas un poco de los detalles que ha ido avanzando con los jugadores. ¿Qué radiografías haces sobre la manera de jugar de Valencia? ¿Qué esperas de ellos? Bueno, pues, espero un equipo muy disciplinado tácticamente, que sabe perfectamente a lo que juega, que son capaces de ofrecer multitud de respuestas en función de las defensas que le plantea el equipo rival. Son un equipo que es capaz de jugar con un picarrolo en transición, un equipo de postear a jugadores muy determinados. Bueno, Diublevich, ahí está, que es una estrella a nivel europeo, postear con sus treses como son San Emeterio, Donnercampo, o el juego que pueden buscar para Loiz en las salidas bloqueadas, o a través del picarrol. Quino Colón y Guillén, que producen muchísimo desde este picarrol central del que hablamos. Un equipo muy, muy, muy dotado tácticamente y con mucha inteligencia, porque tiene jugadores muy, muy expertos. Yo creo que saben perfectamente a lo que juegan, yo creo que es lo que mejor les define. ¿Más preguntas? Sí, solo una. Me va a hacer el tiempo. Con el tema de los tiros libres, el hecho de que casi sistemáticamente, el otro día me parece una barbaridad, tres cuartos sin lanzar, no sé si alguna vez nos había pasado, es un tema que ni lo tocáis o... Al final, todos los rivales acaban teniendo... Nosotros no, el análisis que hacemos es que es una sangría, porque los tiros libres son una sangría para cualquier equipo, los puntos que recibes, pero no hacemos más análisis de aquello que depende de nosotros, que faltas son evitables por nuestro lado, lógicamente, en qué momento hacemos la falta, en qué momento de la acción ofensiva del rival. En todos esos aspectos, lógicamente, si les ponemos atención e intentamos mejorarlos, si me preguntas por otros aspectos, pues por supuesto que no le damos mayor atención.